¡Hola, hola, hola! Amigos, bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y es jueves y ya saben lo que eso significa. Pues, ¿qué es jueves? ¿Qué esperaban? ¿Otra cosa? No. Hay noticias importantes, como la Asamblea mandando a revisión el informe a la Nación, la posta sigue yéndose contra los medios tradicionales, en esta vez le tocó a Ecuavisa y se acabó el paro de transportistas en Guayaquil, así que ya no tienes excusas para llegar tarde. Y con eso abrimos. Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas del Guayas, terminó cediendo hoy luego de que el alcalde confirmara que el 65% de las cooperativas de buses habían decidido volver a trabajar bajo los condicionamientos municipales. Recordemos que Sarmiento, por su parte, quería que el pasaje suba antes de quitar el paro. Bueno, en esta batalla perdida, Sarmiento tuvo que salir a dar una rueda de prensa para decir que el paro se terminaba. Y así se termina una semana de incertidumbre vehicular, con un representante completamente vencido y con la expectativa de si los buses van a cumplir con las demandas municipales antes de que se termine el año o no. ¿Quién sabe? Pero ahora continuemos con La Posta, el medio digital cuyo trabajo ha sido parte esencial del panorama político de los últimos años, porque sí, sigue dando de qué hablar. Y para hablar más de este tema llamamos a Tina 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 Dana Bustamante. Hola, hola, camarón, hola. Buenas, buenas, Vale, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes de nuevo, che? Pues, al parecer, La Posta no va a cesar en su ataque hacia otros medios, la Fiscalía, y una larga lista de personajes. Ayer, después del programa en el que mencionaban a la Fiscalía y su supuesto ocultamiento del informe de la policía donde perseguían al periodista Anderson Boscan, La Posta dobló la apuesta, esta vez yendo directamente contra Ecoavisa y su director de noticias. Nada sorpresivo el tema de Ecoavisa. Dirigen las noticias el noticiero, un empleado de Guillermo Lazo. Hablan del caso metástasis, no dicen que no fue vinculado. Hablan sobre el caso encuentro, no dicen que el caso encuentro se desprende de una investigación hecha por este medio de comunicación y muy particularmente por Anderson Boscan. El empresario Rubén Chérez, ¿no? Ya, pues déjole el Oscar al emprendedor a Rubén Chérez en directo por Ecoavisa. No era un empresario Rubén Chérez, era un narcotraficante y hasta la Fiscalía lo ha determinado así. ¡Un narcotraficante! Se puso intenso. Y la cosa no terminó allá. Anderson Boscan habló desde Canadá a partir de su cuenta de TikTok, en donde volvió a mostrar el informe y no se olvidaba de lanzarle sus palos a Fundamedios otra vez. Este de aquí es un documento que reposa en los archivos de la Fiscalía. Y los sellos que tienes aquí son muy recientes, de hecho. Son sellos que se utilizan para las denominadas copias certificadas. ...como Fundamedios y algunos de mis desclasados colegas. Gracias. No se olvidan de Fundamedios. Y sí. La semana pinta para que aún se digan cosas y eso que ya es jueves. Bueno, pero... Bueno, ya está bien. Gracias por seguir con esa noticia, Ana. Seguro sabremos más de esto. Bye, bye. Muchas gracias. Y bueno, Ecuador sigue teniendo otros líos políticos que avanzan. Es el caso del gobierno nacional. Hoy la Asamblea decidió votar para reprobar el informe a la nación presentado por el presidente meses atrás. Los motivos, un claro incumplimiento de funciones. Pero, como sabemos, al gobierno poco le importa lo que pase en la Asamblea. Y mientras eso pasaba, la ministra del Interior, Mónica Palencia, estrenaba nuevo peinado y nuevos carros policiales en Salitre. Pero, no como uno espera. Se han entregado y se entregan como parte de ello 339 camionetas que ascienden a más de 9 millones de dólares. Cabe destacar que al estar asignados a los subsistemas de investigación e inteligencia, los ciudadanos podrán encontrarse a su paso sin reconocer a nuestros policías del área de inteligencia. Porque no tendrán esos distintivos típicos en los carros de la policía. Ya me voy a poner así, pero bueno, para entender mejor, llamemos a la mismísima Carla o Ariana Schwartz. No vamos a dejarlo, no vamos a dejarlo. Oye, yo quiero tener esas cejas sharpie como la ministra, pero nada, ya estoy aquí, vale, ya estoy aquí. Andamos emocionadas. Obvio, cuando tienes una ministra tan eficiente, tan inteligente, tan enérgica como Mónica Palencia, o sea, uno no puede estar más que feliz. Pero a ver, ¿por qué? Es que no ves que hay nuevos carros policiales. Sí, pero también está diciendo que nadie los va a notar porque no van a tener identificación policial. O sea, son detallitos. Lo importante es que veamos que están trabajando, no importa si vemos a los policías en las calles o no, lo que importa es que sepamos que están allá afuera ayudándonos, así sea de forma espiritual, moral, no sé. Ok, vamos, vale, ya, alégrate, sonríale a la vida. El plan Fénix ahora está en fase, si nos estamos quemando, pero al menos hay carros nuevos. Ustedes no lo van a ver, pero ahí están. Ok, gracias por eso, supongo. Pero mantén ese espíritu, Darí, no es como si los delitos violentos estén en aumento. Gracias, vale, bye, bye. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no se suscriben, una morsa va a ser maltratada por la policía. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!